Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al curso de fotografía callejera como observar la calle Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy te voy a enseñar cómo salgo a la calle a fotografiar Sí, es verdad que llevo muchísimo tiempo sin grabar, pero es que he estado de talleres He estado en Vietnam, he estado en Japón y he estado aquí en Hong Kong con muchísimos talleres y muchísimos proyectos Llegaba a casa tarde y me apetecía bien poquito el grabar vídeos Pero no te preocupes porque ahora lo vamos a hacer un poquito más asiduo Y lo vamos a hacer de distinta forma Te voy a enseñar cómo salgo yo a la calle a fotografiar Si me pongo a pensar, creo que hoy ha sido el día más divertido con la cámara de fotos He grabado lo que he hecho y la lástima es que se me ha ido la batería Si me hubiera acordado haberla cargado antes He llegado a un centro cultural donde hay muchísima gente, muchísimos turistas Algunos de ellos agotados, para poder fotografiar las figuras geométricas que tanto me gustan El movimiento y las expresiones Y si veo a una chica que está consultando su teléfono móvil A su izquierda, un tío todo desparramado por ahí Y a la izquierda del tío desparramado hay otro señor Con una camisa de cuadros, con lo que me gustan a mí las camisas de cuadros Pues cojo y lo fotografío Me acerco y raca raca Si hay un muro que acaba en una puerta Pues como me gusta buscar la diagonal Como cuando jugaba al fútbol de la banda contraria Que buscaba la diagonal Y nada, como sé que es una puerta donde pasa mucha gente Pues espero a que pase alguien y disparar Esta es una de mis escaleras favoritas del mundo Como me gusta ese gris Es un 17% de gris Con esa barandilla 100% negra Que sube para arriba Y todo el mundo que pasa por ahí Y bueno, veo a un señor con traje Que ojo, los señores con traje Siempre quedan bien en las fotos El señor, y se hace una foto Y yo aprovecho también y le hago otra Pero sabía que este señor no se iba a quedar ahí Así que bueno, pues le sigo mirando al señor Y toma ya Y ahí sí que le hago otra foto Que bueno, pues con un punto de figura geométrica Que siempre me gusta en la fotografía Y ahora me pongo en lo alto de la escalera Y miro hacia el lado contrario Y me gusta mucho el marco que nos da la puerta Y bueno, pues nada más que tengo que esperar a la presencia humana Me gusta el contraste del gris con el negro Me gusta el contraste del gris con el negro Y tengo ahí un marco Que espero a que venga alguien Y pasa esta señorita Ojo, la foto no es estupenda Pero estamos en vivo y en directo Y hay que fotografiar Andando por este centro cultural Veo que hay una señora durmiendo Y a su lado Y a su lado Hay una silla que está vacía Bueno, pues ahí tengo ya La composición Tenía que dejar la señora a un lado Y la silla al otro lado Me acerco La equilibro Y disparo ¿Os acordáis de la lección de cómo dividir el frame? Está por ahí Pues chicos Que a mí me gusta mucho El poner una pared En el medio de mi foto Chicos, que me gusta mucho Que no sé por qué Pero que me gusta mucho Y nada, bueno Pues buscando esa forma geométrica Ese triángulo que Que sale de la parte de arriba a derecha El rectángulo que divide la fotografía Es un sitio oscuro Al ser un sitio oscuro Ya meto en el Ya pongo en el dial El número 4 Y aprovecho para una velocidad de obturación lenta Sé de sobra que por ahí va a pasar alguien Lo sé de sobra porque había echado un ojo Así Velocidad de obturación lenta Y cuando pasa el señor O la señora Pues lo que hago Es fotografiar Y este es el resultado Teniendo Nuestras figuras geométricas Nuestras líneas por ahí Por todos los lados Y nuestro señor En movimiento ¿Os acordáis de los elementos? Y como sé que en este pasillo Va a pasar más gente No sé por qué he echado un ojo Pues espero un poquito más Digo a ver si viene un grupo por ahí Hombre A ver si Nada que no lo sabía Y viene un grupo De 4 o 5 personas Y aplico El movimiento Teniendo ahí Otra vez Nuestras figuras geométricas Nuestra división del frame Y fotografiar el movimiento Y ahora me voy a ver Qué es lo que pasa en el pasillo Y veo que al fondo Hay luz Hay una luz que te espera En el fondo Y un punto negro Que ese punto negro es un señor Un señor de traje ¿Os acordáis del señor de traje? Siempre viene bien Como decía Picasso Si algo no funciona mete negro Si algo no funciona mete negro Pues el tío de trajes de negro Y yo como fotografío En blanco y negro Pues toma Y nada Pues estoy aquí En la parte esta del Del pasillo Y veo al señor Digo bueno Pues a este le vamos a encuadrar En el tercio Para los puristas Estos que dicen La línea de los tercios La línea de los tercios Pues toma tercio Ahí le tengo Al colega En el tercio A mí la legión A mí la legión Y subo para arriba De centro cultural Coño Es que Miguel Es que joder Vaya sitio donde vives Que tienes espirales Tienes señores de traje Tienes escaleras con geometría ¿Qué quieres que te diga? Que en Cienpozolos También se hacen muy buenas fotos Y bueno Pues aquí es un sitio interior El cual la luz No es muy fuerte Y digo bueno Miguel No has venido aquí A fotografiar el movimiento Pues fotografía el movimiento Y pasa un señor Por las escaleras Y lo que hago Sostengo la cámara fuerte Y toma velocidad Del 4 Ahí tenemos El movimiento Con una espiral Que bonito queda Paso al centro cultural Donde por cierto Hay una exposición muy buena Y ya había visto Que había un cuadro De una señora Con una operación En el pecho Y es cuando entonces Viene la chica de información Y aprovecho Que se cruce Para fotografiarla Pero como sabía Que esta chica de información Me iba a dar más juego Dice Eh Miguel Es que te he preparado Las fotografías Es que eso no es Fotografía callejera Es que los museos No fotografía callejera Es que Miguel Es que te he preparado Las fotografías Toma ya Toma ya Como sabía Que esa chica Me iba a dar juego Pues me he dado una vuelta Por el recinto Para volver a fotografiarla Y este es el resultado Ahora tengo más equilibrada Tanto a la muchacha Como a la chica del cuadro En una composición De blancos, negros y grises Y volvemos a la espiral Pues como me gusta La espiral en blanco y negro Que contrastes Que de cosas Y pasa una chica Digo bueno Pues porque no Ya que estamos aquí Con el carrete Lleno de fotografías Pues toma una fotografía Aquí sin aplicar el movimiento Y ya en la calle Ya estoy ahí en la calle Y veo a tres chicas De Corea Que simpáticas Con tres gorros Y digo Vamos a ver si podemos Juxtaponer ¿Os acordáis? De la lección De la juxtaposición Digo vamos a ver Si puedo juxtaponer Esos tantos gorros Que hay por ahí Hombre A ver si veo por ahí Un tío Con otro gorro De cowboy O con melena O lo que sea Y bueno pues Me acerco A las chicas Muy cerca Close up Close up Muy cerca La chica se me asusta Y me pone una expresión De las que me gusta Para fotografiar Y sigo andando Por el recinto Y veo que hay dos chicas Abrazando una columna Serán abraza columnas Serán abraza columnas Y digo Bueno es que hay dos chicas Abrazando una columna Digo esto hay que hacerle Una foto Si o si Ya veremos como queda Pero si o si Miguel Arrea Y he arreao Y he ido para allá Mientras una chavala corría La otra seguía Abrazando la columna Y voy yo con mi cámara Y raca raca Ahí la tengo Pero como sabía Que estas chicas Me iban a dar más juego Pues he buscado Otra posición Para fotografiar Y entonces he visto Que había un grupo De gente a su lado Y digo anda Pero que hay una señora Leyendo A ver si abrazan Estas chicas Otra vez la columna Y puedo sacar A la chavala Que está A la mujer Que está leyendo Ahí las tengo A las tres A las tres elvinas Y ya en la calle Y dice Claro que si Miguel Es que en el centro cultural Esto es más fácil Es que yo también En los centros culturales Les hago esas fotos Pues me he ido a la calle Hombre Y bueno Pues esta foto Que no vale nada Por cierto Pero bueno La quiero poner Lástima de la batería Lástima de la batería Un chaval fumando ahí Que se cruza con otro Raca raca Y ahí estoy yo Para hacerle la foto Y sigo en la calle Sigo andando por la calle Veo una chica Que se come un plátano Está ahí todo bien Y veo un señor También ahí Todo tumbado Que estaría cansado Y digo Yo unta A estos dos Que les hago una foto Pero como Dios Pinto a perico Y ahí están La chica del plátano Y el tío ahí Todo tumbado Como si Como si yo hubiera Terminado de trabajar Si eran las doce De la mañana Sigo andando ahí Por Hong Kong Y veo un espejo Yo me gusto mucho Yo me gusto mucho 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 Y veo un espejo Y mira Y aquí en el video Puedes ver como me agacho Digo a ver si viene alguien Hombre Y equilicua Pues veía por donde venía Un guarda de seguridad Y yo me acerco Y digo Bueno pues ya está Veo Que Sale todo mi reflejo Menos los pies Y rápido Miguel a pensar Digo Pues ya está Voy a utilizar los pies del colega Digo a ver si Por un casual Vine todo recto Equilicua Ojo No he utilizado Mis manitas Que hay gente Que se me enfada Vamos lo que he dicho Utilizar las manos Miguel Que eso es preparar La escena Vamos 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 Y vamos Un saludo chavales Y sigo por la calle Lastima que se me ha acabado la batería Y estoy en un callejón Callejón Poca luz Aquí en Hong Kong Estos edificios son tan altos Que entre mitad de uno y otro Pues hay Hay menos luz Que en un sótano Veo unas chavalas ahí Digo Andá Que no sé qué fotografiar No sabía que detrás A mi espalda había un chaval ahí Todo tumbado también Como si hubiera terminado de trabajar Y digo Anda Velocidad 4 Miguel Velocidad de obturación Velocidad de obturación Ya mismo Lo coloco Y digo Bueno pues espero que pase Alguien más por ahí Que pasan El chaval me mira Y ahí está Velocidad de obturación Y el chaval mirándome Y es aquí Donde se me ha acabado la batería Pero he hecho Muchísimas más fotos Esto es todo Nos vemos pronto En el curso de fotografía callejera Cómo observar la calle Ah bueno Que os tengo que decir una cosa Que el 1 de abril Empezamos en Andana Foto Andana Foto Una de las mejores Escuelas de fotografía online Del panorama nacional Digo una de las mejores Porque soy muy educado Pero Para mí es la mejor Para mí es la mejor Pues el 1 de abril Empezamos a colaborar Empezamos con el curso De fotografía callejera Cómo observar la calle Y hasta el 1 de abril Tenéis tiempo Para apuntaros Porque ahora Hay descuento Hay descuento Corre Willy Corre Voy 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 Hay descuento Muchísimas gracias Un saludo Desde las asiáticas asias Soy Miguel Marina Miguel Itor Y nos vemos pronto Ah y ya sabéis A darle duro Cómo observar la calle Cómo observar la calle